Mientras las entradas en la capital se agotaron para el encuentro del domingo entre la Universidad César Vallejo y Alianza Lima, en Tienda Poeta sobran las energías. Luis Cardosa y Donald Millán aseguran que la experiencia permite controlar esa presión. Sí, bueno, muy contentos. Primero que todo, dándole gracias a Dios de que nos va a permitir jugar esta final. Creo que hemos hecho las cosas bien durante el torneo. Y esperamos que sea un lindo partido, que podamos conseguir el objetivo que todos queremos. Ante un rival que sabemos que va a ser muy duro, que tiene grandes jugadores y bueno, esperemos que todo salga bien. Sí, sí, he tenido este tipo de encuentros y ahora es totalmente diferente que otro campo fuera de mi país. Pero con mucha ilusión de ganarla y de darle a esta institución un título que para eso nos han traído y ojalá Dios quiera lo podamos conseguir. El ambiente que encontrarán en el Estadio Nacional Nova Milán al equipo trujillano, todo lo contrario, genera mayor actitud y motivación. Cardosa y Millán saben bien cuáles son las fortalezas del rival. Sabiendo también las fortalezas del rival, de jugadores rápidos, que juegan bien con la pelota, que buscan siempre llegar por bandas o en paredes. Y también si juega, creo que también es un hombre que no da ninguna bola por perdida, que lucha toda. Así que bueno, esperemos enfrentar al mejor alianza. Sabemos que va a ser difícil, pero como te dije, confiamos en lo que nosotros somos como grupo, en los jugadores que tenemos, en los que venimos trabajando y bueno, que gane el mejor y que salga un lindo espectáculo. Normal, normal. Pienso que va a haber mucha marca para cada uno de los atacantes nuestros. Como seguramente lo van a tener los atacantes de ellos, es una final y es el que menos se equivoque creo que va a ganar. Para este partido se designó al árbitro Henry Gambetta, el mismo que expulsó a Cardosa y Quinteros en la primera semifinal en el Cusco. Sin embargo, Luis Cardosa asegura que solo se centra en lo que va a plantear en el campo del Nacional. Yo no sé por qué, pues tenemos que estar buscando siempre polémica. Hablemos de la final, ya nosotros no vamos a hablar del árbitro. Es lo que ellos, lo que escogieron, nosotros vamos a ir a jugar. Creo que estamos con otros pensamientos, no pensando en eso, así que eso lo queremos dejar a un lado. Creo que hace las cosas bien, por eso lo han decidido que esté en la final. Estamos viviendo un momento lindo y ojalá el domingo podamos terminar muy bien como todos lo queremos.